Cada año se detectan entre 35 y 45 nuevos casos de cáncer pediátrico en la provincia de Alicante. Los avances en nuevos tratamientos y los cuidados especializados han hecho posible que la supervivencia hoy sea casi el doble que la de los años 80. Hacer seguimiento al niño tras su estancia en el hospital es uno de los objetivos del programa que ha puesto en marcha la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital General de Alicante. Estamos ilusionados en este proyecto pero por lo que digo yo de la humanización porque nos importan ellos, nos importa su salud, nos importa que tengan una vida con las mismas oportunidades que una persona sana. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Pues hemos aprendido sobre todo a ser humanos. En los 20 años de vida de esta unidad no solo han cambiado los tratamientos, los cuidados también avanzan y los niños cuentan con el aula hospitalaria. Y la risa tiene un espacio, siempre que es posible, como terapia contra el sufrimiento. En la estancia hospitalaria, como en cualquier otro ámbito de la vida, es necesario el humor. El humor favorece el que estemos más abiertos a recibir las buenas noticias y las malas noticias y a relativizar un poco las malas. Los niños son niños en un hospital, en su casa, en la escuela y en los hospitales, aunque siguen una cosa muy seriosa, nosotros siempre decimos que la risa tiene también un lugar. Pero también el programa para paliar los cambios físicos tras la quimio. Necesitamos paliar los picores, necesitamos saber cómo crece el pelo, cómo esa niña va recuperando su pelo poco a poco. Hay que conocer qué va a pasar al mes, a los dos, a los tres, qué va a pasar cuando llega al colegio, qué va a pasar con sus compañeros. Como ya lo sabemos, aplicamos los protocolos. Para eso tenemos integración social, psicólogos, trabajadores sociales. Herramientas que Enfermería busca fuera del hospital para ayudar a los adolescentes a afrontar la vuelta a la normalidad. Los proyectos que se han hecho en Estados Unidos con éxito, nace de la necesidad de continuar viendo al paciente oncológico después de ser ya pediátrico, cuando ya normaliza su vida, cuando es adulto, identificar las necesidades, las secuelas, darle apoyo, derivarle a pruebas de revisión según la patología y el tratamiento que ha recibido, asesorar a su médico de cabecera para que sepa qué tiene que vigilar, qué tiene que ver y desde la enfermería valorar cómo son sus hábitos de vida. Necesitamos rayar la excelencia en los cuidados y entonces, pues, muchas veces el compartir con otras compañeras te da ideas para luego ponerlas en práctica en tu día a día, ¿no? Y siempre mejorar, por supuesto, tanto los tratamientos en sí como el aspecto humano y el aspecto del día a día y del contacto. Un espacio para compartir conocimientos e iniciativas que ayuden a mejorar la vida del niño con cáncer y aliviar el sufrimiento de su familia. Este es el objetivo de esta sexta jornada interhospitalaria celebrada en Alicante.